El gigante bananero Chiquita Brands International anunció el martes que apelará a una condena por haber financiado al grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Un tribunal federal de Florida, en el sureste de Estados Unidos, ordenó a la compañía indemnizar con más de 38 millones de dólares a las familias de ocho personas asesinadas por las AUC, responsables de otras cientos de muertes en Colombia. Familiares de víctimas se mostraron satisfechos con la decisión, incluso aquellos que no participaron de la demanda. Chiquita ya había confesado haber financiado entre 1997 y 2004 a las AUC, pero la empresa alegó que fue víctima de una extorsión y que pagó el dinero al grupo paramilitar para proteger a su personal y sus instalaciones en la región del Urabá, en el noroeste de Colombia. Dejaron muchas personas desamparadas, hubo mucha huérfamo, mucha viuda y la verdad que hubo mucha pobreza, mucha hambre. Las AUC sembraron el terror en los años 90 y principios de los 2000, cuando se enfrentaron a las guerrillas de izquierda. Unos 20.000 combatientes se desmovilizaron entre 2003 y 2006. Según la demanda, Chiquita transfirió a las AUC casi 2 millones de dólares e incluso les ayudó a transportar armas y drogas, a pesar de saber sobre sus abusos de derechos humanos.